Asaltos a varios comercios, en especial mini super y licoreras, y también a peatones. En los últimos días hubo un incremento de asaltos en Pérez Celedón. Esto preocupa a los comerciantes. Muy preocupados, verdad, por ver que está llegando ya ese flagelo de violencia y de asaltos aquí a nuestra zona, que siempre hemos pensado que acá es un lugar muy tranquilo y siempre vemos esas noticias feas por la tele y creemos que estamos aquí exentos de eso, lo vemos allá como en San José o en otras zonas, y ya lo estamos viviendo acá, pues en carne propia acá, entonces, pues realmente muy preocupados, verdad, de que ya no lo saben en qué momento le va a tocar a uno con todos esos asaltos. Entonces, esperando que el cuerpo policial y la seguridad, pues, que nos ayuden y ojalá logren atrapar a esos individuos lo antes posible para que pare estos hechos tan lamentables, verdad. Y a los ciudadanos en el Valle del General. Sí, es preocupante porque ya están habiendo muchos asaltos, ahora con esto de la pandemia se están propagando más los asaltos y los robos a la gente, ya, y es que es algo preocupante. ¿Qué le pide usted a las autoridades, por ejemplo? Ya, y que nos vigilen más y a la ciudadanía que tengamos más cuidado nosotros con las casas y con las pertenencias que andamos. Creo que hay un poquillo de falta de seguridad, de más patrullaje, pienso yo, o no sé, como que se vea más la fuerza pública. Es un pueblo que hasta donde yo entiendo todavía se mantiene sano, entonces lástima, lástima que se pierda eso. El modo de operación de los delincuentes está bien identificado por las autoridades. La lamentable incidencia delictiva de una motocicleta con dos sujetos, esta es la modalidad, digamos, de asalto que prácticamente se utiliza en todo el país, que están arremetiendo con negocios como Mini Super y el día de ayer una licorera ahí en el sector de Boston, donde pues están despojando de los comerciantes el dinero que se mantienen en las cajas y algunas pertenencias personales de los propietarios. Las personas piden más presencia policial. Pues más seguridad, tal vez en el barrio presente, que haya más policías, tal vez así en las zonas como por acá para que estos malhechores sepan y vean que no está tan fácil de que nada más llegar y llegar a robar y listo, sino que pues que haya más presencia policial, tal vez así en los barrios, propiamente acá. Con este panorama, ¿cuál es la posición de la Fuerza Pública sobre este tema? ¿Y cómo se está tratando esta alza en los asaltos? Estamos tratando de hacer ahora, de reforzar con el tema de los megaoperativos, el posicionamiento estratégico policial en esas zonas, en el centro de San Isidro, para efectos de poder ir ubicando estos perfiles de motocicletas con dos elementos para tratar de dar con las personas que están detrás de todo esto. Entonces, esa es más o menos la disposición operativa que tenemos ya desde hace algunos días en que empezamos a individualizar la situación que se nos está afectando en el centro del Cantón. Las recomendaciones para los ciudadanos nunca están de más. Y pues mantenerse muy atento de las motocicletas y de los vehículos sospechosos que puedan estar circulando en las afueras de sus negocios comerciales. Las autoridades trabajan para dar con los responsables y si tiene alguna información, usted puede comunicarse de forma confidencial al 808-645 del OIJ.